bienvenidos a otro vídeo de trenera me he hecho un chichito así que me he hecho ancho vale después de tanto tiempo de hacer vídeos de estos así vídeo vídeo me prometo hacer open rails con una 4.46 ya sé que tiene mucha cara de verla en 3 subletas y os voy a contar la cosa que me dijeron ayer que está muy bien así que nos vemos en el juego hasta ahora vamos a ir y 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 porque tenía malos sonidos se os iba a dejar los sordos y todo así que vamos a aprovechar a poner la cuarta 47 que es mejor y cuando tenga mejor la cuarta 46 cuando mi amigo me deje bueno no me pasen los sonidos entonces vamos a ir mejor vale terminando la cosa a mitad de vídeo os diré lo que me dijeron ayer de la cuarta 46 de tres sigletas o al final del vídeo vale vamos a hacer manzanares a cazar san juan me acuerdo yo era la última vez que hicimos este trayecto pero con la 444 y luego 27 subió hasta manzanares pues ha tocado ojalá cuando 27 es simple porque es simple no es doble composición es una de tres coches que vamos a llegarlo hasta alcanzar el san juan listo hecho espero que vaya a ver el vídeo y y eso o sea no lo sabemos hasta el final del vídeo así que vamos vamos a ello vamos a coger la cuarta 47 la vamos a atender vale está recogiendo aire y ahora mismo me acaba de decir que ya ha cogido bastante vale pues ponemos el topo alante abrimos puerta quitamos el freno bueno el sábado pasado era mucho directos esta semana sólo será el sábado no o no mañana no mañana tenemos una cosa muy que muy grande mañana mañana es un día también de ver mis vídeos y espero que os haya gustado mañana lo mismo que hoy lo mismo que el miércoles lo mismo que el jueves no sé si sea todo la semana vídeos algún día me tomaré fiesta como más menudo me hago porque claro si el maquinista son cinco horas y media no pero pero bueno un vídeo no te puedes tirar cinco horas todos los días tampoco es eso o sea son 20 minutos o un poco más vale eso es normal vale recogemos gente no sé si he abierto si he abierto si vale pues vamos a tirar su intentación nosotros vamos comentando cosas y lo final va a ser os diré el vídeo de mañana más lo que me dijeron ayer en la 4.46 es algo un poquito de para motivarnos un poco pero ya iremos viéndolo así que vamos a ello ponemos las luces vamos vamos 4.47 repito 4.47 la 4.46 la he visto y he tenido que quitarla porque está a ver los sonidos muy graves vale muy como muy de sordura que vengo deja también está dejando sordo y la cabina ha hecho una mierda vale es lo he dicho bueno me han salido así porque bien he dicho bueno pues vamos a quitar y vamos a poner 4.47 que está mucho mejor vale es normal la mejor unidad española de open rhymes yo digo que la mejor de todas que han salido hasta ahora 4.47 porque no sé si hay otra mejor y que esté privada porque aquí hay muchos tres que son privados ¿vale? y los privados no se pueden enseñar porque luego el autor se puede molestar ¿vale? y no quisiera molestar a nadie con mis vídeos ni nada y no quisiera tener problemas con nadie todos sus compañeros y vamos a llamarnos bien hay algunos que me vieron las ruralías ¿vale? no hubo un problema un chico y luego hubo el otro y entonces me estuvieron los dos cremillados ¿vale? no quisiera tener más problemas con que eso hago el por eso por ese motivo dejé un poco el open rhymes aparcado si cogiéramos una privada y el autor lo ve nos funde una buena multa ¿vale? como si fuese una multa anular el vídeo o lo que sea y no hacerlo público bueno eso es normal ¿no? o sea si tú ves que has hecho un modelo 3D te cuesta mucho hacerlo y luego resulta que el otro repinta y el otro lo enseña pues te queda igual ¿no? pero eso sí hay muchas unidades privadas que me gustaría usar pero si yo tengo el permiso no puedo hacer eso ¿vale? o sea depende cuál se puede poner y a veces no esta porque es pública ¿vale? la 427 esta es pública pero la de ruralías que os enseño un día es privada es un repintado privado luego en los comentarios no quiero que me digáis pasamela porque yo no voy a pasar la 427 en ruralías ¿vale? es una cosa privada y es algo como un hilo si yo la pasara ese hilo de esa persona que me la pasó se desprende ¿vale? se desprende y luego ya pues saliría bastante y no os quiero dejaros de evidencia para nada ¿vale? o sea la 427 si hay que usar la 447 ya están train sim que es ésta y los sonidos el chico no quiere publicarlos porque luego hay problemas también por otro lado y hay problemas por allí y por el otro lado este mundillo es así a ver es un mundo de la vez ¿no? pero bueno no pasa nada ya podemos ver vídeos privados o públicos ¿vale? esto es una cosa o sea que ya se coge uno y cuando son cosas privadas pues resulta que no se pueden atirar más o sea no pueden llamarlo a nadie no pueden decirle nada porque se bosquean vale he dicho todo esto le picaban a la nariz o sea no creo que penséis que me saco aquí bocos ¿eh? le picaban a la nariz y ya nos ponen así y ya está vale a ver ¿cómo tenemos esto? vale ahora se me escucha la mejor tenía las cosas mal o sea tenía por la mitad las dos cosas el micro y el juego o sea no sé si se habrá escuchado pero yo espero que sí porque si no después pasan ya cosas que que estáis con los cascos o lo que sea buscando alguna solución pues no sé o sea acabo de inventarlo ahora se lo escucha perfectamente pero claro yo os he dicho el motivo por qué dejé OpenRoyce grabado ¿vale? tuve problemas con aquel chico y ya está vale otro tema que quería comentaros que esta semana mañana tendremos un vídeo especial no es nada del otro mundo no es nada del otro mundo de... de... del que es... eh... mañana tendremos un vídeo... que pocas veces subo hoy es OpenRoyce porque sí porque le he cambiado porque mañana tendremos más prisa o sea que... mañana dejadete un programado para que vaya a salir el vídeo el miércoles será un vídeo random o un vídeo de... si sale la cuarta 46 tranquilos que... que sale la cuarta 46 pero... de momento... el miércoles no... no sé qué vídeo hacer o sea... mientras me han pasado dos horas se me va poniendo... quiero jugar a este y quiero grabarlo pues lo grabo ¿vale? y ya está yo... a ver tengo mi propio diario el diario trenero ¿vale? y ese diario pues apunto el vídeo que voy a hacer o si vaya más veces de eso o lo otro pero a última hora pasa estas cosas de que... ¡ay! un cambio pues... un cambio y ya está que bueno que... lo que salga... de mí sale ¿no? o sea... si hoy quiero ser OpenRoyce como estoy haciendo ahora... que vamos a ir en Manzanares y vamos a cazar en San Juan... ha sido desde hace poco ¿no? me lo he pensado y digo... porque os iba a subir un vídeo de un reto con él... el Andrés Omg que sabe que ayer lo grabé... me ha quedado muy mal el vídeo ¿vale? es un vídeo que... juguemos a quizá... es un juego de esos de preguntas... y... quedado mal ¿vale? y al final lo he mirado... lo he revisado y... y ha quedado mal... así que hoy... OpenRoyce... y... bueno... a ver... mañana... no tengo pensado... mañana tendremos un vídeo especial... de... es... es un juego... de pelea... vale... mañana tendremos un beso... y a ver qué tal... lo que pasa es que se verá... en... en calidad del móvil... vale... he grabado un móvil a tele... porque no tengo captura ahora... vale... es un... es un juego de... de una consola... no del PC no es... sino de la consola y... y... pues... me uso un truco para... poder... coger y haceros... no sé... una captura ahora... o lo que sea... para... la consola... y el siguiente tema... la 446... que esto lo iré a final del vídeo... antes de... 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 preguntar a los likes... vale... y bueno... a ver si... nos presenta el día... bonito... oscuro... o... podría ser diferente... pero... hoy... hoy... algo sale el sol... ¿no? algo sale... por aquí... algo sale... pero nada... eso... depende... cada uno... no sé por qué... siempre que grabo... me... 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 me A verle picar a nadie. No me pasa a mí, o sea, no sé, tengo unos mismos janes. Madre mía, o sea, madre mía, la primera repostación que no tengo puesto en control. Vale, primera repostación. Para, 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 eres simple. Madre mía. Lo siento mucho. En el alma, espera un momento. Vale, hemos parado bien. Vale, me va a recañar. Me van a recañar porque no, no, no. Ahora me leo aquí hablando y... Y es lo que pasa. Bueno, ya ver, que entren por los demás coches. No por el... La potriz que no entre porque van a volar. Vale. Se van a pasar a la estación por hablar con vosotros. Y os he hecho las culpas a vosotros. Si no, os he hecho las culpas a mí. Porque estoy hablando y estoy aquí en la cabina. Madre mía, o sea... Vale. Ahora me llama CTC. De que no hemos pasado un poco la... La estación. Pues lo voy a entender, eh. Aquí control. Control. Sí. No, no, no. Es que estaba... Estaba un poquito fumado. No, no, no. Eso no, tampoco. No, bebido tampoco. Estoy bien, estoy bien. Lo que pasa es que... No, 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 hombre, no. Los pasajeros que caminen un poco, hombre. ¿Qué es eso del máquina esta, hombre? No, velocidades tampoco, hombre, tampoco. Siempre he estado aquí el botón de... De emergencia. ¿Qué me ha dicho? Que me espere un momento. Espérate que me van a echar. Ah, que hay una señora. Vale, vale. Tengo que echar para esta otra. Vale. Es una señora que tiene... A... A un paciente... En... PMR. Pero, claro, yo no tengo un PMR. No tengo... No tenemos PMR, así que... A ver. Vale. 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 Está bien, está bien. Vale, vale, vale. Vale. Pero no pueden correr mucho porque tienen un minuto válido y quiere que suba el tren. Claro, con el atén pequeño. Y la puerta gigante... No sé, es algo o algo. Vale, vamos a forzar esto. Vamos a ponerlo esto bien. Yo espero que se grabe bien porque hoy va a estar divertido. Vale. Bueno, una vez ya he hecho esto, el CTC me ha dicho de que había una señora inválida, o sea, una señora o una señora delante, de un chico que tiene la pierna rota. Y el pobre, pues, para subirlo, hace falta una ayudita. Y resulta que me he pasado un poco a la estación. Y entonces me han llamado la atención. Me han dicho que esté más atento a la conducción, que no esté hablando por el móvil. Vale. Y que el móvil dices... Si el móvil está aquí... Eh, el móvil está aquí, eh. Eh, el móvil está aquí, estaba hablando. Estaba hablando. No pasa nada. Hoy es un lunes marchoso. ¿No? Es un lunes de esos... De pasar risas y todo esto. Así que... No tengo freno puesto. Madre mía, ¿qué es esto? Vale. Vale, vamos a... Alargarnos. Antes de que cunda mal el pánico. Ya se ha montado el chico. No sé cómo, pero seguro que han usado una de esas... Adrióticas que lleva a las estaciones. Porque ahora mismo lleva a Diff. Vámonos. Ah, sí que sí. Madre mía. Estamos en ese momento con un verde. Así que... Podemos continuar tranquilamente. Lo que me molaría es hacer una partida multijugada con mis invitados. A ver si algún día lo hacemos. Y había pensado este sábado, si no hay nada de novedad ni nada. Hacerlo con ellos. El directo. Hacerlo con mis invitados. A ver si pueden. El sábado. El sábado, el sábado. Sí, el sábado puedo. De momento puedo decir que es el sábado. No diré el domingo. Porque el domingo... Tengo partido. Así que... El sábado. El sábado, 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 si no hay nada que hacer. Os prometo otra vez un directo. Si no hay ninguna novedad será openraise con los invitados. Que volverán otra vez al canal. Y a ver si puedo contactar con el AC Gamer. Para que venga un día a jugar a lo que sea. Para que quiera hacer un reto con él. O conozco con el reto a todas las fotos. Hay fotos con mi hermano. Pero lo haremos con el AC Gamer. El AC Gamer es un amigo mío. Que yo conozco de aquí. De aquí al lado. ¿Vale? De aquí al lado. Se puede decir que está de aquí al lado. Pero... Es buen chico. Es un trabajador como yo. Trabaja en la misma empresa que yo. Y nos conocimos en él. La cosa es que nos conocimos con el Microsoft. Y solo que él conoce a él más que yo. Bueno, yo conozco más que él. Bueno, que él es un lío. ¿Vale? Es un lío. Me ha pedido por WhatsApp. Si hay ordenadores. PCs mucho más potentes que el mío. Fijaos. Fijaos. Lo que quiero hacer. ¿Sabéis? ¿Sabéis? Lo que quiero hacer. Superarme. Quiero superarme en mis retos. Y en mis trenes. Y en mi todo. Y bueno. Que... Si lo invito un día a mi casa. Estaré aquí al lado. ¿Vale? Y lo enfocaré con la cámara y todo. Porque luego le... Luego haremos el reto. El reto de las fotos. O un reto de conducción. O el reto de las series. Y todo esto lo vamos a reír bastante con él. Porque entre él y yo la liamos bastante. La liamos bastante. Me lo dijo ayer por WhatsApp. Y me dijo... A ver si la vamos a liar. No hombre no. Tú tranquilo. Tú tranquilo. Tú tranquilo. Hay que liarla. Si la liamos. Pues mira. Ya volvamos. No pasa nada. ¿Vale? No sé qué día queda quedado. O sea. Tengo que hablar con él. A ver si quiere quedar un día de esta semana. Hoy estaré mañana. ¿No? Sí. Estaré mañana. Así que buenas tardes. Puede estar conmigo. O un día. Pero no sé. Eso ya lo haré con él. Será mi próximo invitado. Pero esta vez en casa. Yo espero que vea el vídeo este. Él es el suscriptor de mi canal. ¿Vale? Es un suscriptor. De que quiere... Quiere hacer un reto. ¿Eh? Quiere hacerle yo el reto a él. Para ver si... Si quiere. Pero seguro que sí. Este acepta. Quiere aceptar porque quiere crecer como yo. ¿Vale? Quiere crecer como yo. Haciendo vídeos. Y está en YouTube. Muchas veces lo veis por los directos y eso. Lo veis hablando. Y... Es un buen chaval. Ahora. A mí me cae muy bien. A vosotros a Ojo también nos cae bien. Porque es un buen chico. Él hace gamer. Te mando un saludo. Hace gamer. Hace gamer. Es que lo tiene todo. Hace gamer. Ya os diré por qué se llama. Hace gamer. Haremos el reto a la botella. Si hace falta. Pero no digo nada. No digo nada. Porque luego se sabe todo. Y... Quisiera hacerlo... Él lo pone. Lo reto. Lo que sea para... Lo de la botella. Porque va a estar divertido. Va a estar divertido. Pero bueno. Mejor no hablarlo... Tanto, tanto. Porque luego... Pobre. Vale. Espero que no tenemos problemas con las estaciones. Ahora he puesto el cursor ese de cuando me avisa que viene una estación. Porque es que si estoy ahora con teléfono... No se puede. No se puede. Vale. Ahora me sale esto. Cinco casas cereales. O cerealera. Algo así se llama. O sea. Cinco casas. Pero esto es una estación. Porque no sale ni vía uno ni vía dos. O sea. A ver. Vale. Aquí tengo la estación. Ahora sí que sí. Vale. Ahora veis. Y también está señalada esta de proximidad. Vale. Dos. Vale. Que eso son las proximidades de la estación. Y tres. Vale. Ya por lo voy frenando. Están muy lejos las proximidades. Pero... Vale. Nos estamos acercando despacitos. Hacia la estación. La estación esta de aquí. No siento si no se escucha muy bien. Si se escucha bien. De puta madre. Pero... De momento se escucha despacito. Lo que sí que he tocado ha sido el trailer de la 4.47. El trailer 2. Que tenía muchas visualaciones. Muchas visitas. Así que estoy contento con ello. Y lo he tocado porque tenía copyright. Vale. Lo antitiempo he ido arrastrando el copyright. Y ya me avisó con Gmail el equipo de YouTube. De que tenía esa de copyright. Y tuve que coger y quitar la música. Vale. Se me quedó sacariado. Y lo que sea. Entonces cogió y lo he quitado. Ahora hablo... No hablo. O sea. Solo hay una música y ya está. He roto el vídeo. Solo que habéis cogido. Y se ha roto. ¡Pum! Y fuera. Vale. Ahora sí que vamos para bien. Ahora sí chicos. Ahora lo hemos parado bien. Ahora no hay bronca. No hay bronca. Aunque os mudeos después. ¿Vale? El vídeo ese del trailer de segundo de la 4.47. Aquel vídeo que mucha gente lo ha visto. Más de 4.000 personas. Y estoy muy contento de ello. Porque sí. Porque es un vídeo bastante viral. Porque es muy viral en mi canal. El vídeo este de la 4.47 trailer 2. Se llama. ¿Vale? Y... Y estoy muy contento porque... Claro. Tanta gente que la ha visto. Y no pude coger. Porque estaba en copyright. Me jodí un poco. Pero bueno. Va a pasar. Todo se atiende y eso. Y hace 3 días me dijeron el equipo de YouTube. De que escriba un vídeo. Un vídeo con impugnación. No sé qué. Y dije. Y sabes qué. Voy a coger. Voy a editarlo. Y he puesto la música solo. Así que lo siento mucho. Si no se escucha. Se hace así. ¿Vale? No se escucha. ¿Vale? No se escucha. Pero bueno. Tenéis el enlace. Abajo. Eh... De la descarga. Para Transylvania 2010. Solamente. Pero si va a ser el de mi cumpleaños. Ahí está. El de Transylvania. Está... Pues todos. ¿Vale? Ahora avanzaremos. El puesto de control está ahí dentro. De lo que hacen. Y están comprobando los trenes que vienen y que se van. Así que el mío se va. Vamos a ver. Este vídeo será muy largo. Porque veo que se está alargando bastante. Y estoy diciendo muchas cosas que no debería decir. Pero bueno. Las he dicho. Pero algún día tiene que decirlo. Lo que pasa es que hoy es lunes. Y quiero comenzar la semana fuerte. ¿Vale? Fuertes y eficaz. Eh... Con ganas de seguir. ¿Vale? Hacéis... Entre vosotros. Y yo. Y vamos fuertes el lunes. Vamos bien para el martes. Para el miércoles. Para el jueves. Para el viernes. Y el sábado. Y el domingo. Pum. Fru. Otra vez. A buscar ideas para el lunes. Cogerlo con fuerza. Y el martes. Miércoles. Jueves. Vienes. Y sábado. Venga. Y así. Pero bueno. Si veis que algún día. No hago un vídeo. Es porque estoy cansado. O estoy sin ideas. O simplemente estoy esperando. Para cuando lo cuente sea. Lo que sea. Pero estamos en ello. Estamos en ello. Estamos en ello. Vale. Espero que se me vea bien. Porque luego. Claro. Esto se hace una vez. Y ya no se hace mal. Ya es que ya. Tengo esta garganta seca. Y no hay agua. Madre mía. Vale. Yo creo que ya ha puesto llegar a cazar esa. ¿Cuántas estaciones hemos hecho? ¿Dos? Yo creo que hemos hecho dos. Y ahora viene la tercera. Aquí no puedo. Ya intentaré hacer un vídeo de KidZap. Es un juego de preguntas. Y hay de través de España. Vale. De través de España. Es un grupo de Andrés O.M.G. Vale. Es un. Son preguntas. Se van haciendo preguntas. Y dicen que ya tiene más de 200 preguntas. Pues está muy bien. Lo que pasa es que. Claro. Sale mucho del metro de Madrid. Vale. Es una cosa que yo. Fui a Madrid. Pero. En el 2002. O sea que. Hace ya bastante tiempo. Vale. Y me sale. Que estaciones. O que serie de metro es. Y eso. Yo aún no lo sé. Vale. Eso aún no lo sé. El metro de Madrid. Ni las estaciones. Ni estaba ahora allí. Ni nada. Pero ya estuve en Madrid. Pero no me acuerdo. Vale. Y. No sé. Me gustaría volver. Volver allí a Madrid. En esta nave. No en Talgo. Vale. Y. Y. Este ya es bien. Un día que vaya a Madrid. Lo avisaré el Poyoto. Que. Que hoy hacía Madrid. A echar una vuelta. Y volver otra vez a Pañerona. No hombre no. Voy a estar. Me voy a gastar. Más en AVE. Que en darme la vuelta. No. Si eso. Si voy a Madrid. Es para. Pañer un evento de YouTube. O para la verdad que estoy a ahorrarlo. Vale. Que es mi ídolo. Y me gustaría verlo. Pero bueno. Hay más cosas. O sea. En Madrid hay más cosas. El Barcelona. Lo tengo bastante visto. Así que. Tengo barro. ¿Viene otra estación? No, no. No. Ahí. Con la picargura. Hay algo que me pica la curiosidad. Y. Me pica la madre. O sea. No. No entiendo. O sea. Tengo que hacer la foto. Vale. La vas a hacer la foto. O sea. No he estado haciendo. El cambio de vistas. Y mucho vos lo pedís. Así que he pedido disculpas. Y vamos a hacerla ahora. Vamos a hacer. La foto. Para la migratura. Vale. A uno. Vale. Ya está. Vale. Lo vas a cambiar de vista. Si no. Pues me vaya a matar. Bueno. A unos. Me dicen. Cambio de vista. Vale. El 17 es la. Y si la pintamos esta. De ese pantón. O pantón. Este ya. No. Si pintamos esta. Hacemos una réplica. Y luego. Lo consultamos al autor. Pero como el autor. Aparece. Pues no. No debe. Pues. Ahí. No venga. Por eso. No repinto. Por el tema de. Publicidad. Pública. De. Cualquier cosa. Que haya. Por aquí. Por allá. No lo repito. Vale. Yo soy el repintor. De la cuarta 47. Es. El Trance. Pero. Tuve el permiso. Del autor. De la cuarta 47. Original. Vale. La. El Trance. Es. Era ahí. Que tiene el eso. Y. Hemos dado. El repintado. Vale. Ya se me está secando la garganta. De tanto hablar. Yo no me acostumbro a hablar. En ningún juego. Y. Ahora me estoy acostumbrando. Con usted esto de. Youtubers y cosas de estas. Me estoy acostumbrando a hablar más. Vale. A salirme más. Y todo esto. Y bueno. Los sonidos son. De José Miguel. Un suscriptor mío. También. Ya está suscrito a mi canal. Yo estoy suscrito al suyo. Hemos hecho un pacto. Y. Están muy bien los sonidos. Se os cura bastante. Ya tenemos aquí la siguiente estación. Vale. Le mandamos un saludo también. Porque. Es el que me alimenta bien los sonidos. Los ambienta bien. Como si fuesen reales. Y tiene el sonido de proximidad. Y a mi me envió también un. Un whatsapp. Vale. Me ha enviado un. Un audio. De la 447. Que está haciendo los sonidos nuevos. Cuando los tenga terminados. Y si quiere él. Porque seguro. Que me va a dar eso. Me lo dejará. Para enseñarlo a todos otros. De. La 447. Cuando os tenga los sonidos. Os lo enseñaré. Estos son sonidos. Son los últimos que tiene. Terminados. Pero está terminando otros. Vale. Los está mejorando. Cada día. Se supera el mismo. Vale. Porque no me da el pasote que lleva. Y. Está muy que muy bien. Pues que claro. Los sonidos que lleva. No sé como los hace. Pero seguro que los proximidad. A. 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 Segundo a segundo. Que hace el tren. Y que sonido compromete. En ese sentido. Pero está muy bien. Porque siempre. Le doy las gracias. Y. Y. Los hace muy reales. Los sonidos. El día que salga. El día que salga. Una 449. Que es mi unidad favorita. El personalmente. Me dejará. Los sonidos. De la 449. Para. Para hacerlo más real. Pero el día que salga. O sea. En el momento no se sabe. Cuando va a salir una. Pero seguro que. Que cuando vuelva. Los. 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 Estaban antes. El. Pues. Posiblemente. La 449. Se tiene. El. Confesor. Está. Encendido. Es. Un. Tren. Encendido. Vale. Vamos a. Coger. Y vamos a meterlo. En aquí. En aquí. Y. Vale. Vamos a echarle la foto. Así. Vale. 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 Está aquí el niño. La 449.7. Está recogiendo. Y descargando pasajeros. Primero descarga. Luego carga. Y. Y. Bueno. Está muy bien hecha. Aparte de ser. Un. Unos gráficos. Un poquito. Malillos. Se puede decir que son. Un poco malillos. La 449.7. Está. Muy. Que muy bien. Y el repintado. También está muy bien. Pero hay. Otro repintado. Que nos gustaría tener. Pero. De momento. Son. Bueno. Son. Que no están. Vale. Solo se quedan con este. Y. Y. Ya no tiene. Ni pantón. Ni semi pantón. Ni ruralías. Vale. Y. Me da una lástima. Porque. A ver. Yo un día. Si enseñar a las ruralías. Pero. Me da un poco de corte. Por el tema del chico este. Pero. No pasa nada. No pasa nada. Llegará el momento. Que la sacaran pública. Y cada uno. Podrá descargarla. Pero ya os digo. De que. Es para largo. Vale. Nos saluda la maquillista. Ahora. Vamos para la espalda. Vale. Pues. Yo creo que la siguiente. Ya es. Cazar San Juan. Y voy a decir. Manzanares. Lo siento mucho. Pero manzanares. Ya hemos pasado. Ya vamos a ir a la calzada de San Juan. Con una velocidad. Un poquito brusca. Porque. Claro. Es una recta. Luego es una curva. Y luego ya. Al calzada de San Juan. Bueno. Está aquí cerca. Según dice. Pero yo creo que está. A unos kilómetros. Un poquito más largos. Vale. Y. Y me queda. Solo deciros. Cuando esté en grande. Vale. Os doy la cámara. La grande. Y os diré. Lo que me dijeron ayer. De la jota 46. Algunos se van a alegrar. Me alegré yo ayer. No es la ficha de salida. Tampoco es eso. Pero es algo que. Bueno. Aparte de eso. Es un complemento. Vale. Ya os he dicho. El vídeo. Es algo especial. Porque es un cambio. Que es un juego de cambiado. Que no es de. Trenes. No es de trenes. Ni tampoco es autobuses. Ni camiones. Normalmente. Lo que subo son eso. ¿No? Son trenes. Más que. Trenes. Subo más. De autobuses. Y camiones. ¿Vale? Durante toda esta semana. Serán más trenes. Pero. Mañana es un día. Así. Ruto activo. Para jugar a otro juego. Aunque en breve. Después de este vídeo. De haberlo hecho. Y todo eso. Empezaría a hacerlo. Para mañana. Y tenerlo programado. Para mañana. A ver. Ya que pensáis que es. El mismo día. Vale. La vista de la trasera. La 427. Tendrá estas luces. Que son muy guapas. Las de cola. Siempre en la 427. 426. Son una guapada. Porque son. Dos arriba. Y una abajo. Porque. Pensáis que son. Dos arriba y una abajo. Esto en Cataluña. Y en toda España. Las tienen así. Porque no tienen más luces. Ya está. Ya está la lógica. Porque no tienen dos arriba. Y dos abajo. Vale. Eso es normal. Es decirlo. ¿No? Porque las dos de arriba. Dicen. La altura del tren. Vale. Creo que es eso. La altura del tren. Y la de abajo es. La de abajo. Vale. La normal. Todos los trenes. Llevan esa luva de abajo. Vale. Cada tren tiene su luz abajo. Y otra arriba. Eso viene desde la 440. Vale. Que tiene una abajo. Dos arriba. Pero bueno. Cada tren tiene sus diferentes luces. Y son luces de cola. Por si es una noche negra y oscura. Se pueden ver por el culo. Vale. Si tú vas por el culo y le das. La tabla. No hay más que hablar. Igual que los mercancías. Los mercancías. Van todos sueltos. Y son luces portátiles. Vale. Que las ponen al final de cada vagón. De mercancías. Las ponen en ahí. Las luces de cola. Y son dos. Que van parpadeando. Es una guapada. Es una guapada. Grabar un mercancías. En alguna estación. Que te pasa. Lo único. Que si te lleva volando. Ya no es un tomeo. Ya está. Si ya es poco peso. Y resulta que si tienes poco peso. Y pasas mercancías. A toda leche. Se te lleva. Se te lleva. Hombre. Es normal. Con el peso que lleva el tren. Y luego los vientos son poderosos. Se te lleva. Con la velocidad que lleve el mercancías. Si va a ochenta. No te hace nada. O si. No se depende. O si va a cien. Ya te vas a portar. Vale. No te pongas al lado de la vía. Porque te va a absorber. O te va a hacer algo. Y te vas a llevar el tren. Si tienes poco peso. Si eres obeso como yo. Pues puedes estar. Algo cerca a la vía. Pero no te acerques tanto. Porque si no. Ya está. Terminado. Vale. Así que son recomendaciones mías. No te acerques. Y ya está. Si te hacen mucha polémica. Por este juicio. Pusad para atrás. Y ya está. Vale. Si te hacen mucha polémica. Lo noto yo. Que me lo estoy grabando. Y luego. Lo tengo que subir al público. O sea. Ya dicen. De que las cosas que digas. Hay que tener cuidado. Pero ojalá. Hay algunas veces que no. Que no es eso. Vale. De aquí en poco llegaremos. Está tirando toda mecha. Y. Y ya pronto acabaríamos el vídeo. Y os tengo que decir eso. Algún día. Habrá directos desesperados. También habrá. Un directo desesperado. Significa que. Sale por sorpresa. Pero el momento. No. No es un directo. Si no. Será un vídeo. Porque. La vida de YouTube. A ver. También se resumen directos. Pero también se puede hacer en vídeo. Más en vídeo. Que en un directo. Porque un directo. No puedes poner. Ni símbolo de nada. Ni recortar. Ni nada de eso. Y. Y algunos tramos. Si te salga una tontería. Pues lo puedes coger. Y testificarlo. Fijaos. Ahí vienen. Las. Las vías. De acalzar San Juan. Esto va a tope. Porque no vea el viento que pega. Y esto va a 100. Vamos a bajar un poco. Y otra vez la nariz. Es que. Si es una cosa. Es otra. Ahora viene el 2. Y ahora viene la 3. La señal de posibilidad. A la estación 3. Y ya dice. Que a partir de aquí. Tengo que ir frenando. Vale. Aquí frenando. Porque ahí viene una curva. Vale. Ahora vamos sin cables. Pero no os preocupéis. Porque la electricidad va por las vías ahora. Porque si. No hay cables arriba. Tened en cuenta que los cables deben que estar por las vías. Hay que buscar. Es lógica ¿no? Porque si el tren funciona. Nada. Eso va. Vale. Vale. A ver. Ahora llegaremos. A la estación de Cazares San Juan. Pero. Madre mía. Hoy que hemos dicho. De todo ¿no? O sea. Hoy la mitad. El 50% de mi vida. Ha sido resumida. En un pin pack. O sea. En un pin pack. De aquello de. Hasta incluso nos ha echado la bronca. Sobre el CTC. Porque no hemos pasado una estación. Pero hemos llegado hasta el final. Bueno. Este viaje. Espero que lo habéis disfrutado. El refe os garantiza. De que cogeros objetos. O sea. Que os quedáis perdidos. Vale. De que os desea un buen viaje. Y espero que habéis disfrutado. Del vídeo. Del viaje. Y del agua con 17. Vale. Que toque el bicho. Vale. Veremos a mi compañero. A ver si. Si está por aquí. Vale. Un poquito de un vaso ha quedado. Porque claro. Esta estación no es curva. Y hay que tener cuidado. Vale. No hay que sopegar con la vía. Ni con el tren. Vale. Y hará un compañero. Tendrá que coger. En la unidad. Y a Manzanares. O donde sea. Si queréis alinear el Svielsa. El mismo. No pasa. No tiene luces. Por atrás. Porque si pongo las luces. No. No tiene. Claro. Al no tener eso. Pues. A ver. ¿Veis de que pasan estas cosas? Eso es el cambio de cabina. Que algún día lo apuntaré. Vale. Y lo que hace eso es. A ver. Espera. Te voy a contar. Lo que hace el cambio de cabina. Es que te vas para otra cabina. Pero si no tienes. O sea. La Vota 27 tiene un problema. De que la cabina siempre va mirando hacia. Recto. Vale. O sea. No os preocupéis. Que ya. Ya os contaré esto del cambio de cabina. Para que no lo sepas. Compañero. Que te dejo las puertas abiertas. Vale. Ya puedes avanzar. Ya puedes avanzar. Pero claro. Si. Si estás aquí. Pues. Venga. Vamos. Vale. Pues una vez que sea un compañero con la 4.47. Que no me va a entrar. Ya está aquí. El siguiente viaje. Lo haremos en otra unidad. Ya me va a pensar. Ya me va a pensar. O sea. Me. Algo sonido de la 4.46. Haremos. Algo sonido de la 4.46. Y. Ya está. Bueno. Pues. Dicho esto. Vamos a. Aplegar el. Open Riles. En una carpeta. Y cuando. Volvamos a adaptar. La volvamos a abrir. Vale. Pues. Una vez que. Se ve el compañero. Lo siluata. Encima. Adiós. Vale. Una vez hecho esto. Vuelvemos otra vez aquí. Pum. Vale. Eh. Suena un poco lento. Porque lo lo roto yo. De que. Va un poquito lento. Pero no pasa nada. Voy a decir. La de Aguero. 26. En música épica. Vale. Esto de Open Riles. Fuera. A ver. Nada. Son dos minutos. Que el polvo de la música épica. A ver. Donde la tenemos. Vamos. Y. Esperen que se. 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 Lo active. Madre. No. No. No me deja. No me deja. No. 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 más seguros, enfoco un poco más esto y vamos a decir lo que me dijeron ayer de la 426 no quiero que nadie se asuste pero hay una cosa que me han dicho ayer y va a ser algo muy sorprendente así que 3, 2, 1 vamos a contarlo, vale ayer me dijeron de que la 426 le han puesto un pulsador en el medio o donde sea en algún sitio de aquí madre mía vale es un pulsador para quitar el hombre muerto vale para quitar el hombre muerto es un pulsador para eso me has hecho pasar todo el vídeo y aún así me dices el pulsador ese vale han puesto un botón vale para activar desactivar el hombre muerto ya está ya le he dicho vale espero que os haya gustado el vídeo le dais un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós pima de iron breast y ha sido bastante largo así que e Gracias por ver el video.